Hola amigos, bienvenidos a una aventura más, Las Aventuras de Gary. Hoy me encuentro aquí en esta hermosa catedral de Roskilde que se encuentra en Dinamarca. Si a ti te gusta la historia, entonces este video es para ti. Acompáñame a explorar esta catedral. ¡Vamos! Hoy visitamos la catedral luterana de Roskilde en la ciudad de Roskilde, que se encuentra en la isla de Zelanda en el este de Dinamarca. La catedral de Roskilde ha sido utilizada a partir del siglo XV como mausoleo real, por eso se ha ampliado y modificado significativamente a lo largo de los siglos, para acomodar un número considerable de capillas funerarias. Aquí me encuentro donde se realiza la misa. Y allá en el fondo se puede observar un retablo, y detrás del retablo se encuentra la sepultura de la primera reina de Dinamarca, Margarita I. La catedral tiene un total de ocho capillas, entre las que destacan principalmente la Capilla de los Reyes Magos, que vamos a visitar ahorita, la de Federico V y Cristian IV. Empecemos con la Capilla de los Reyes Magos. Esta Capilla de los Reyes Magos fue mandada a ser por Cristian I en la segunda mitad del siglo XV, como panteón para su familia. Esta catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1995. La Capilla está construida en un estilo gótico, en concordancia con el resto de la catedral. Tiene dos niveles, el nivel inferior donde se encuentra esta capilla, concebida como capilla funeraria para Cristian I. Los dos niveles descansan en un pilar central, de granito, llamado el pilar del rey. En este pilar, numerosos reyes han marcado su estatura. Se cree que la marca de Cristian I es falsa, ya que si bien el rey pudo haber sido alto, la marca indica la estatura de un gigante, de 219,5 centímetros, bastante superior a la siguiente más alta, la de Pedro I de Rusia, con 208 centímetros, registrada en el año de 1716. Acompáñenme a visitar esta cripta subterránea. ¡Llegamos al lugar donde se me van a parar los pelos de punta! En esta cripta se encuentran príncipes y princesas enterradas. Amigas y amigos, ya siento que me hace falta la respiración. ¡Uf! Como ustedes pueden observar, son ataúdes muy antiguos. Este rey se casó con Sofía Magdalena de Bradenburgo. Y de este matrimonio nacieron tres hijos. La tercera tumba me llamó la atención, pero desafortunadamente no se puede apreciar muy bien desde aquí. Si les está gustando este video, denle un me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal y activar a esa campanita para que no se pierdan las notificaciones cuando yo subo videos. ¡Gracias! Allá puedo observar un pequeño ataúd cubierto con una sábana blanca. Ya siento que es hora de salir de aquí. Sin mentirle, del miedo hasta se me cayó el micrófono. Bueno, llegamos a una de mis capillas favoritas y es la capilla de Federico V. Y ya les voy a contar por qué. En esta capilla está sepultado Cristian VII. Para mí, esta es una de las capillas más bonitas que hay en esta catedral. Como ustedes pueden observar, hay mucha claridad y se puede sentir un ambiente muy tranquilo. Esta es la combinación que más me gusta, negro y dorado. Ando buscando la sepultura de Cristian VII. Según la historia, Cristian VII era completamente inadecuado para el papel de monarca absolutista. Probablemente sufría de escrisofrenia, tenía cambios de humor significativo. Y durante sus primeros años en el poder participó en giras nocturnas de borracheras por los burdeles de Copenhague. En 1766 se casó con Caroline Matilde de Gran Bretaña y fue padre de Federico VI. El matrimonio de esta pareja real fracasa debido a los problemas mentales que tenía el rey. La reina Caroline Matilde tuvo una aventura con el doctor de cabecera del rey y de esa aventura nació una niña. Hay una película histórica dramática danesa que se llama La reina infiel. Se las recomiendo. Llegamos donde descansan los restos del rey Cristian VII. Nació un 29 de enero de 1749 en Copenhague y murió el 13 de marzo de 1808 en Rendsburg. Fue rey de Dinamarca y Noruega de 1766 a 1808. En esta capilla se encuentran todos los descendientes del rey Federico V. La rey Federico V. ¡Vilayos a Sharapia de 1749 en Parque果! ¡XLATISO-LEJano de Bat畫ressor! Dejec CORNERY ahorita se está efectuando una misa como ustedes pueden escuchar hay música en vivo no se puede grabar las personas pero no me lo van a creer solo hay como 5 personas escuchando la misa esta catedral es muy interesante y rica en historia a partir de 1413 los monarcas daneses se enterraron en esta catedral en total hay 20 reyes y 17 reinas esta gran obra es una de las atracciones principales de la ciudad de Roskilde con 150 mil visitantes al año así luce esta catedral por fuera sus agujas gemelas dominan el horizonte de la ciudad esta catedral fue la primera catedral gótica construida de ladrillos en el siglo 12-13 y su estilo fue la difusión por todo el norte de Europa la catedral incorpora características góticas y romanas hasta el siglo 20 era la única catedral de Zelanda ahora voy en busca del sarcófago de Margarita I que nunca se sentó en el trono pero se conoce como reina de Dinamarca hasta nuestros días según la historia el rey Erick, sobrino nieto de la reina Margarita I no respetó los deseos de la reina los restos de la reina ya descansaban en paz junto a su familia e hijo que murió a temprana edad el rey Erick tuvo la idea de trasladar restos un año después a esta catedral allá se puede observar el órgano principal y justo enfrente del órgano principal se encuentra la tribuna del rey donde los reyes escuchaban la misa cuando visitaban la ciudad de Roskilde el sucesor y sobrino nieto de la reina Ericko de Pomerania mandó a construir un sarcófago de mármol sobre el sarcófago se encuentra un retrato yacente de la reina detrás de la tumba de Margarita I se encuentra las tumbas de Cristian V y Federico IV y sus reinas en medio de los dos reyes se encuentra el pequeño monumento al duque Cristóforo hermano de la reina Margarita I muerto en la infancia como ustedes pueden apreciar ahorita me encuentro en esta cripta subterránea y los ataúdes están colocados según su tamaño volviendo al caso de la primera reina de Dinamarca se supone que ella murió debido a la peste llegamos a la capilla de Cristian IV este rey nació un 12 de abril de 1577 y murió un 28 de febrero de 1648 a él se le recuerda como uno de los reyes taneses más populares, ambiciosos y proactivos habiendo iniciado muchas reformas y proyectos Cristian IV obtuvo para su reino un nivel de estabilidad y riqueza involucró a Dinamarca en numerosas guerras sobre todo en la guerra de los 30 años que devastó gran parte de Alemania ¡Gracias! 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 En una batalla naval contra una flota sueca en el año 1644 el rey perdió el ojo derecho como ustedes pueden observar aquí en el retrato fue padre de 20 hijos incluido Federico III y Leonora Cristina su reinado de 59 años con 330 días es el más largo de los monarcas daneses y de todos los escandinavos llegamos a la capilla de Cristian IX esta capilla también es conocida como la capilla de Glucksburg el parlamento danés decidió honrar a la familia real cumpliendo los deseos de Cristian IX de construir una nueva capilla en la catedral la construcción se inició en el año de 1919 y terminó en el año de 1924 la capilla es de estilo neo-bizantino con ciertas inspiraciones romanas hubo un debate acerca de esta capilla algunos consideraban que la capilla se apartaba por completo del estilo predominante de la catedral la actual reina de Dinamarca Margarita II ya tiene reservado su sarcófago aquí en esta catedral y la van a enterrar en la capilla de Santa Brígida que se encuentra a la par de la capilla de los Glucksburg catedral en la capilla de los chines del kroes y ningún tipo de Gracias por ver el video.